El gobernador del Guayas presentó el plan de fortalecimiento del frente social de la provincia para dar seguimiento en las áreas de educación, salud e inclusión. La definición del trabajo se efectuó este lunes con representantes de varios ministerios. En la coordinación de acciones apunta a llegar a los sectores más vulnerables de la provincia del Guayas como en las áreas de salud, educación e inclusión. El gobernador Luis Monge señaló que este encuentro fue para definir estrategias de trabajo para la atención a los ciudadanos. Queremos dar a conocer a Guayaquil y a Guayas que este frente social y la gente y todas las casas del Estado tienen que ver con la seguridad ciudadana, estamos atentos, prestos para dar servicio. Y además estamos listos y prestos ante el invierno que se está viviendo. El gobernador señaló que a más de brindar atención es también dar seguimiento a los casos que se presenten en diferentes índoles. Uno de los problemas que tiene la gente, la ciudadanía, no es la falta de empleo, sino la seguridad ciudadana. Y queremos entonces decirle o anunciar como estamos presentes. Estamos dando el seguimiento a través de la policía, de las entidades correspondientes, pero queremos dar anuncio del género, no dejarlo como un caso más, sino salir, la policía básicamente tiene que salir a anunciar que le está dando seguimiento para llegar a determinar a los culpados. En la reunión estuvieron los representantes que conforman el Frente Social. Yelena Perlaza, Telegrama Noticias.